Muy bien, vamos a continuar. Continuamos con respecto a los cuatro buscar B que nos faltaron. Para esto vamos a seleccionar esta información. Control C, en la parte de abajo, Control V. Y se pueden dar cuenta, me copio prácticamente todo. En este caso, no quiero que esté vinculado los cuadros de texto que a mí me interesan. Solamente le quito este apartado, lo desvinculamos, y lo vinculamos con lo que corresponde con volumen. Este sería, quitamos, y sería porcentaje de variación. Lo quitamos, y también sería promedio, y quitamos, y sería el último que es la condicional. Perfecto. De esta manera tenemos ya toda esta información seleccionada de esta manera, vinculada. Voy a darle doble clic para que me copie estos valores. En lo que viene siendo este cambio, este bajo un poquito, condicional. Estos dos, quitamos, y quitamos el tamaño. Promedio, está bien así, condicional. No, estoy aumentando. Así, perfecto. Y aquí quitamos la vinculación que corresponde a la que era del ejemplo anterior, y la vinculamos con lo nuevo. Con las cuatro que nos faltaban. Sería esta. También sería quitar y desvincular. Por eso les comento que este método lo hacen, en un futuro lo van a hacer de manera intuitiva. Ya, o sea, lógica. Porque, como están repitiendo mucho el proceso, cuando tengan la necesidad de usarlo, lo van a hacer de manera natural. Perfecto. Seleccionamos un apartado. Vamos a ver cómo. Copiamos el formato. Pegamos aquí. Este es el que tengo que cambiar el tamaño. Y ahora sí. Vamos a darnos cuenta que, dependiendo de la fecha que estemos seleccionando, nos va a decir todos los detalles de estos indicadores. Un ejemplo, la acción de Tesla. De hecho, aquí creo que voy a tener que agregarle Tesla. Y esto va a ser muy importante también. Pero cuando llegue el internet, porque no me ha llegado el internet, de hecho, no hay internet. Por eso no puedo enviarles estos videos todavía. Yo creo que un tiempo, un rato más. Pero va a ser importante tener el logotipo de Tesla para vincularlo para su propia página web. Aquí podemos ver los indicadores que la acción que estuvo el 8 de febrero de 2019 valía tanto. La acción del día de ayer, o sea, el día de hoy, más bien. No, no se creen, no está tan actualizado. Del 11. El día 11, este activo cotizaba a 972, fue el cierre. La apertura fue 9.87, el máximo 1.018 dólares, mínimo 972, una variación de un 5%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, cambiarlos a porcentaje. Ahora sí, una variación de un menos 5% y un promedio de 9.878. Wow, el incremento que tuvo promedio de la apertura máximo y mínimo fue entre 9.967.85. Aquí tendría que ser 0.5. 9.887.5. Vamos a ver, Oscar B. Ah, ya, le agregué un porcentaje en el lugar donde no corresponde. Ahí está. Eso generaba raro. 9.87.84 y precio, quitamos el tamaño, inestable. De esta forma podemos trabajar y podemos ver que nos dice cuánto, lo que nos recomienda esta acción. Estamos tomando como punto de referencia 500 dólares. Es nuestro punto de referencia para poder estimar de que si esté inflado o no esté inflado. ¿Cómo es posible que una acción que el febrero estaba en 490 y tantos? Un ejemplo, aquí vamos a darlo. Para esto es muy importante las escalas de color. ¿Cómo es posible que una acción que valía en promedio 492.50 el 24 de marzo se haya duplicado hasta el día de hoy? Está inflado. Entonces, se dice que el precio es inestable al día de hoy. Bueno, al día 11. Hace dos días. Y también nos falta agregar otros apartados con nuestra fórmula. Aquí tenemos el contar puntos y, sumar puntos y, el buscar b. Y también tenemos que agregar otros apartados. Para esto, vamos a agregar aquí. Aquí vamos a agregar otros indicadores. Pero lo vamos a agregar en otro video porque aquí ya van 5 minutos. Nos vemos. Adiós.